Buenas tardes a todos. Esta es la oportunidad de darle una reseña a ustedes en cuanto a las tasas de transmisión actuales, casos positivos, hospitalizaciones aquí en el estado de California, particularmente ahora que nos pasamos a esta nueva fase, la fase en la que estamos preparándonos para lo que será inevitable basado en el movimiento, basado en el viaje que hemos visto en la última semana. Y la expectativa de tener más de eso durante el resto de la temporada navideña, que tendremos un pico sobre un pico y más acerca de eso. Pero quiero empezar, mejor dicho, con las tasas de casos y de transmisión. Veremos esta transparencia que muestra los casos de COVID-19, tantos que se reportaron en este último periodo de 24 horas y el número de 7 días es el promedio en los últimos 7 días. Esta transparencia es muy conocida para ustedes. Los casos positivos basados en 14 días, los casos positivos 12.5 por ciento en el estado. Fíjense en la tasa está bajando un poco hacia 11.6 por ciento. Así que de 12 o 12.5 por ciento en 14 días y 11.6 por ciento 7 días de casos positivos. Ven que el promedio de casos durante la última semana ha crecido a un poco más de 320 mil. Hablaremos de eso un poco más en cuanto a las pruebas. Y aquí un vistazo en cuanto a la tasa positiva de 14 días para recordarles dónde estábamos hace dos semanas, 10.7 por ciento y ahora a 12.5 por ciento. Ahora, en cuanto al punto de las pruebas, la transparencia muestra los esfuerzos de aumento de pruebas. Vemos dónde estábamos hace como un mes, en noviembre. Las pruebas estaban en promedio 180 mil pruebas al día. Ahora estamos en promedio a más de 300 mil pruebas y más en las últimas dos semanas. En este diciembre, los números de las pruebas es de todo el mes. Hasta la fecha de hoy, hemos visto 67 por ciento de aumento en el número promedio de pruebas diarias. Solamente de mes tras mes y vamos a seguir aumentando el número de pruebas en el Estado. Y eso es un punto de orgullo y también un punto que debe ser enfatizado. Más pruebas, más vigilancia, más precisión en comprender cómo se transmite, más casos, más números de los casos, pero claramente va a ser una evaluación más clara de lo que es. Más pruebas, si hay menos data, menos pruebas, menos sabemos y menos sabemos cómo se está transmitiendo la enfermedad. Como pueden ver, la transmisión a los hospitales ahora estamos en 20 mil pacientes que han sido identificados como positivos de COVID-19 mil 766, para ser precisos. Vemos que hay un 38 por ciento de aumento en dos semanas. Eso actualmente es un poco más modesto de lo que hemos visto en cuanto a aumentos en los últimos meses. Vemos que la mayoría del Estado está viviendo una nivelación en el número de nuevas hospitalizaciones. La mayoría del Estado actualmente ha visto que la tasa de crecimiento ha empezado a bajar, con una excepción muy grande, que es el sur de California, donde continuamos viendo números más altos, particularmente en Condado de Los Ángeles, pero también San Bernardino y partes de Riverside como condados. Estos tres siguen siendo los que han tenido más impacto en el Estado. Lo ven en admisiones a cuidado intensivo. Hay un crecimiento allí consistente con las hospitalizaciones. El crecimiento pues está nivelándose modestamente. Cuatro mil 228 individuos ahora admitidos en cuidado intensivo. La tasa positiva para COVID, pero una vez más el promedio, la nivelación es en promedio, pero región por región hay diferencias claramente. Y en esta transparencia lo vemos que en el sur de California vemos una capacidad del Valle de San Joaquín. Efectivamente es cero en San Joaquín. En ambas regiones están en la planificación de brotes o aumentos de brotes. En muchos casos veremos que esa planificación es sustancial en otros casos, ciertamente en la próxima fase. El área de la bahía todavía no está en la base de aumento de brotes. En Sacramento todavía está cerca del 15 por ciento, 16.6. Por supuesto, el norte de California, cerca de la frontera con Oregón. Vemos que la capacidad de camas de cuidado intensivo es razonable, cerca del 30 por ciento. Ciertamente no es una experiencia importante, como por ejemplo lo es en el sur de California y en San Joaquín. Hemos iniciado, como saben ustedes, órdenes de quedarse en casa. Somos parte de una orden de tres semanas donde la capacidad de cuidado intensivo ha bajado por debajo del 13 por ciento. Les recuerdo que San Joaquín y el sur de California han hecho la orden de primeros, la orden de quedarse. Fueron de los primeros, dadas las circunstancias. Y ahora en este periodo de tres semanas vemos que esto está a punto de terminar en San Joaquín. Y el sur de California, la pregunta es si será extendida esta orden de quedarse en casa. En San Joaquín, cero por ciento. El sur de California ciertamente así será. Pero les recuerdo que cuando concebimos este marco de trabajo, las proyecciones eran hechas con cuatro semanas hacia el futuro, de acuerdo a las tasas de transmisión actuales. Entonces anticipamos, basado en ese modelo, cómo será el crecimiento a través de cuatro semanas. Y basado en esa data que estamos recogiendo hoy, el doctor Ghali y su equipo, ciertamente mañana va a anunciarlo. Y por eso lo ven aquí en la transparencia que dice 1229. Ahí será el anuncio. Y será una vez que recojamos la data de hoy. Y tendremos entonces las proyecciones de las tasas de las próximas cuatro semanas. Y está claro y se comprende que es muy probable que esas órdenes serán extendidas. Pero una vez más es basado en la data. Y la determinación se basará en la data que se recoja hoy para completar ese periodo de tres semanas. Y el doctor Ghali les dará una reseña mañana para ser más específicos en cuanto a las proyecciones. Ven en el área de Sacramento. En Sacramento, aquí en el área de la bahía, esas órdenes de quedarse en casa de tres semanas. Pararán el primero de enero. En Sacramento les haremos una reseña después del primero del año. En Sacramento, en esa área regional basado en nuestra proyección de cuatro semanas. Tiene área de la bahía. Una semana después, el ocho de enero, les haremos la reseña una vez que terminen esas órdenes de tres semanas. Y les daremos las proyecciones en esa fecha, una vez que las tengamos, las de cuatro semanas anteriores. Ahora, en cuanto al sur de California, los hospitales, ese ha sido el enfoque más importante. Ha generado muchos titulares, mucho enfoque y mucha preocupación. No solamente en la región, pero a través de la región, el país también. Y hablaremos de eso más adelante. Porque hay apoyo, hay ayuda mutua que hemos recibido. Y aquí tenemos una impresión en esta transparencia de la magnitud de lo que enfrentamos particularmente en el sur de California y en Los Ángeles. Pero en ese condado sí eliminamos el condado. Solamente en ese condado, tantos casos al día en las últimas semanas, obviamente ha sido un impacto muy grande. Y ha sido un costo muy grande para los hospitales. No solamente hospitalizaciones, pero también en centros de cuidado intensivo. El impacto ha sido grande para cuidado agudo dentro del sistema. 96% está subrayado. 96% del condado de Los Ángeles tiene hospitales que están desviando. Básicamente, cuando no puedes aceptar ambulancias, el servicio de emergencia cuando es un paciente con necesidades agudas, son desviados a otra parte del sistema, a otro hospital en el condado o a otra región. 96% de los hospitales están bajo condiciones de desvío en este fin de semana, particularmente el sábado. Todavía se ven desvíos de ambulancias, pero el 33% antes de este aumento de brotes. 33% a 96% solamente este sábado. Números específicos, eso lo usamos para ilustrar la presión que estamos sintiendo en cuanto al sistema, particularmente en hospitales en Los Ángeles, en el condado. En promedio, este número es preocupante. En promedio, el condado de Los Ángeles, sus hospitales han pasado dos tercios del día, 16 horas bajo desvíos de ambulancias. Solamente ocho horas en las que no están desviando ambulancias. Este es el promedio. Eso está subrayado. Esa es la magnitud del estrés que se ve en el condado de Los Ángeles. El cuidado de atención de emergencia, por supuesto, está bajo gran presión. Tal vez esto no le impacta a usted o usted piensa que es inmune por el impacto del COVID, pero hay un impacto directo sobre la transmisión de este virus. Y el impacto indirecto es, Dios no lo quiera que usted tiene un ataque al corazón o algún otro cuidado de emergencia, usted se verá impactado por esta pandemia. Se siente a través de todo el sistema de hospitales. Y el impacto, por supuesto, es sentido por cada uno de nosotros. Si fuéramos a necesitar cuidado de emergencia, particularmente en Los Ángeles. Como consecuencia, hemos tenido apoyo. Les daremos reseñas en cuanto a personal nuevo que ha sido desplegado, particularmente en los últimos meses, no solamente las últimas semanas, por esta tercera ola que hemos sentido ahora. Pero también hemos estado trabajando un poco más cuidadosamente en la última semana para resolver problemas con los hospitales, que son sistemas grandes y hospitales pequeños. También cada uno de ellos tiene una historia particular. Cada uno de ellos, cada hospital dentro de cada condado y cada sistema tiene una historia completamente diferente en cuanto al estrés y el impacto. Así que enviamos a varios equipos a diferentes lugares a una muestra de hospitales pequeños y grandes para comprender realmente cuáles son las necesidades más importantes. De personal, por supuesto, la más importante. Pero suministros también. No solo equipo de protección personal y mascarillas, pero oxígeno también, ventiladores. Y ahora tenemos la posibilidad de tomar esa información y recogerla en los últimos días. Y ahora tenemos, estamos enviando un equipo nuevo que está ayudando al condado de Los Ángeles para alentar una nivelación de cargas. ¿Qué significa la nivelación de cargas? Que algunos hospitales están al 130%, otros al 70%. Entonces, uno está cerca del otro. Y algunos tienen diferentes mezclas de pacientes basado en factores socioeconómicos y otros factores. De modo que hay que nivelar las cargas, no solamente dentro del condado, pero también dentro de la región. Y estamos fijándonos en planificación de atención continua. En el futuro, las mismas estrategias y este nuevo equipo que ha sido parte del condado, el equipo de CDPH, Cuidado de Emergencia y OES. Ahora hemos desplegado en 116 centros médicos en el estado, 1,028 miembros del personal médico, 1,028 que han sido desplegados a través de diferentes estrategias, ya sea a través de Health Corps, a través de la Guardia Nacional de California, y equipos, un espectro de gente que ahora son más de 1,000, que han sido desplegados a través de 116 centros médicos. Y también hemos hecho rechazos de normas particulares de personal. 86 han sido aprobados. Tenemos mucha admiración y respeto por las enfermedades que se les pide, que hagan más con menos y con menos apoyo. Es heroico y debe ser reconocido esta presión tan grande sobre el personal que debe ser excusado de diferentes responsabilidades. Y ellos han tomado esta tarea trabajando a través del fin de semana navideño y a través de este periodo de vacaciones. Hemos aprobado este personal adicional. Hay más recursos federales. Tenemos estos equipos especiales, D-MAT, que serán desplegados a través del sur de California. Particularmente, hay un equipo nuevo que está llegando. Llegará en el día de hoy. Tenemos 75 miembros del personal que están trabajando para el Departamento de Defensa. También 10 equipos. Hemos pedido a 200 personas. Hasta ahora hemos recibido de 75 que están coordinados y serán desplegados dentro de las próximas 24 a 48 horas. Así que se han pedido más recursos del equipo federal. Aquí hay una reseña en cuanto a lo que se ha permitido y lo que se ha apoyado. Trabajo adicional que hemos hecho para apoyarles están estos centros de cuidado alterno. Hay una cantidad de camas adicionales. La idea es que estén listos para ser desplegados en 72 horas o menos. Vemos que hay un número de centros médicos que ya están siendo utilizados. Hemos abierto este estatus. Ya está listo para trabajar estratégicamente. Ya han sido desplegados a través del sur de California, el Valle Imperial, en el Sacramento, la Arena Sleep Train. En Porterville también no han recibido pacientes todavía, pero ya tienen camas allí listas. Pero pueden ver que 67 pacientes ahora están ubicados en estos centros médicos modestamente. Es una etapa modesta para bajar un poco la presión sobre el sistema médico. El hecho es que nuestra capacidad ahora es mucho mayor. Es un ejemplo. Por ejemplo, el Sacramento Sleep Train Arena. Este estadio puede llegar a 250 o más solamente en ese centro. Tienen ahora 11 pacientes, pero estamos viendo otros puntos que están ya operacionales. La clave aquí es el personal. Una cosa es tener las camas y otra cosa es tener el personal. Y eso pues seguirá siendo desplegados. Es lo más importante añadir la cantidad de disponibilidad para pacientes nuevos. Y nada más importante que el reto, que es el número total de personas cuyas vidas se han perdido. Y esto es desolador. Literalmente se han perdido vidas solamente en unos números a través de esta temporada navideña. En Kwanzaa, Hanukkah y por supuesto la Navidad. 64 personas. Esto se reporta todos los lunes. Digo lo mismo, 64 nunca cuenta la historia. Estamos reportando lo que pasó en el fin de semana. Pero 230, que es un número promedio en los últimos siete días. Personas que han perdido su vida en promedio durante estos siete días. Solamente en los 14 días, 3,238 personas. Vidas destruidas por esta enfermedad mortal. Así que déjenme darles esta reseña de lo que estamos recogiendo la data que tenemos en cuidado intensivo. El impacto más grande que hemos tenido en cuanto a la mortalidad. Solamente del octubre primero, desde entonces, 65% de pacientes de cuidado intensivo. 80% de ellos en ese grupo de personas muertas es personas mayores de 61 años. Que no es una edad muy avanzada. Más de 61 años de edad. Esas personas, 80% de los muertos están en ese grupo de edad. Esto desde el primero de octubre. Por eso, hoy estamos muy contentos de anunciar esta colaboración con Walgreens y CVS. Este conjunto, equipo de conjunto empezando hoy para nuestros californianos más bajo mayor peligro. Hay dos centros y estamos enfocados en dos fases particulares. El primer grupo de personas son centros de atención a personas mayores. Es la primera fase con la vacuna Pfizer. Tomaremos de ese porcentaje. Todo esto fue parte del plan 1A de las guías de vacunación. Así que es parte del plan público. Usamos esas dosis. Ese porcentaje será enviado directamente por el equipo federal a las farmacias. Y estas van a empezar la vacunación. Una vez más, esto es centros de atención médico, enfermeras especializadas. Y la parte B, la segunda fase, será en centros de cuidado de atención a personas mayores, cuidado residencial y otros cuidados, otros centros de cuidado de largo plazo. Entonces, son unas 1,200 centros de atención de cuidado de enfermería especializada. Y esos estarán avanzando. Aquí ven cómo se desglosa 499 centros de cuidado con CVS y 357 centros con Walgreens. Y también notarán que eso no es un total de 1,200. Este grupo de trabajo con las enfermerías, con la excepción del Condado de Los Ángeles, hay una pequeña diferenciación entre Pasadena, Long Beach y el Condado de Los Ángeles. Pero está comprometido todo el condado a su propia estrategia, no en sociedad con las farmacias. Ellos tienen su propia forma de apoyo y distribución de vacuna a enfermeras especializadas y a centros de atención. Esto es para todos los que están fuera del Condado de Los Ángeles, con la excepción de Long Beach y de Pasadena. Es para darles un poco más ahora del detalle, para que comprendan qué significa este trabajo en conjunto. Farmacéuticos, técnicos, enfermeras, ellos están coordinando y preparando los suministros. Eso todo es parte de ellos. Para explicar esta transparencia, no estamos usando nuestro propio personal. Esa es parte de la ayuda que nos están proporcionando CVS y Walgreens. No estamos quitándole personal a los otros esfuerzos. Este grupo de trabajo es importante por eso y es un impacto muy grande. Esto empieza hoy. Están haciendo todo el reportaje, el manejo, la administración, la logística. Todo lo manejan ellos, CVS y Walgreens. Esto está ocurriendo en otras partes del país también. No es único para California. Estamos anunciándolo nosotros hoy que está empezando. Y el reporte breve y después tomaremos las preguntas. La semana pasada, el Comité de Consejería para la Vacunación de Comunidad se reunió para la próxima fase. Estamos ahora en la fase 1A, la cual es priorizar, como les acabo de reseñar, centros de atención de enfermería especializada y de cuidado de largo plazo. Esa fuerza de trabajo está recibiendo su prioridad. Estamos implementando ese plan con las compañías de farmacias. Pero el plan 1B y plan 1C están anticipados. Todo el mundo se pregunta, pues, ¿dónde están esas fases en cuanto al resto del plan? Si no son las enfermeras o cuidados de atención a largo plazo, pues, ¿quién será? Ese es el plan 1B y el plan 1C. La última semana, la semana pasada, fue muy público en este foro. Y les recuerdo que tuvimos las guías, un equipo de trabajo de guía, un trabajo técnico con 16 miembros. Y hay otro equipo de consejería de 60 miembros que es de la comunidad, el cual tiene un diálogo público discutiendo los méritos de todos los miembros de la comunidad. Entonces, eso está en COVID-19.ca.gov. COVID-19 está en la pantalla.ca.gov. Y usted verá cuáles serán los próximos grupos de la comunidad. Y ese equipo de trabajo hará su presentación. Y usted tendrá una impresión de cómo es la dinámica, la dialéctica de esa conversación en cuanto a cuáles son las poblaciones y subpoblaciones que serán favorecidas. Vamos a ver qué discutieron la semana pasada, si no pudieron sintonizar este programa. La fase 1B, que es la próxima, o sea, el próximo mes, esto es lo que se está considerando, lo que fue discutido la semana pasada, y lo que creemos que será finalizado tan temprano como este miércoles. La semana pasada se discutió esto. El plan 1B, dos fases. En el plan 1A, había tres fases. Usted está poniendo atención. Tal vez no esté poniendo atención, pero simplemente sepan que hay poblaciones y hay subpoblaciones. Se está priorizando. Y después está la categorización de las prioridades dentro de esas prioridades. Entonces, esta es la transparencia que lo simplifica un poco. Aquí tenemos el plan 1B. Son personas de alto riesgo que viven en áreas geográficas de alto impacto. Por supuesto, están haciendo impacto sobre la transmisión de la enfermedad. Con quien trabajan ellos. Esa es la parte del valor en la fase 1B. Esa es la guía. 75 años o más serán la prioridad más importante en cuanto a población. Trabajadores en educación, maestros y profesores. Cuidado a niños. Servicios de enfermería, comida y agricultura. Eso está en la cadena de suministro. Todos los que trabajan en supermercados. La logística que tiene que ver con la comida. Esos son los esenciales. Eso es importante y lo supimos desde el comienzo de la pandemia. Y eso pagó un precio muy alto en cuanto a la transmisión. En cuanto a la mortalidad, etcétera. En cuanto al costo de la pandemia. Entonces, la prioridad está en la fase 1A. Y ahora en la fase 1B, nivel 1, está el nivel 2, perdón. Están las personas con diabetes, 65 años o más. Trabajadores en logística, transporte, residencial, comercial. Personas que están bajo gran riesgo, que están desalojados o en la cárcel, que están aprisionados. Y la fase 1C, esa se está considerando y se discutirá el miércoles. Ya estaremos aprobando 1B. Esperamos que eso ocurra el miércoles, a menos que haya alguna desviación del horario que estamos discutiendo. El plan 1B ya debería estar listo y el plan 1C, la fase 1C, será discutida y es la próxima fase. Y eso es lo que quiero diseminar ahora y darles una reseña de cómo será una prevista. Y esas son las personas que están entre 16 y 64 años de edad. Incluso personas como yo. Que tienen alguna incapacidad o alguna condición médica anterior, trabajadores en agua, defensa, energía, trabajo químico, servicio de comunidad, comunicaciones, TI, servicios financieros y personas que hacen servicio comunitario. El comité va a estar discutiendo esto de manera preliminar y harán ajustes y harán acomodaciones. Eso tendrá muchas personas que discutirán y proporcionarán su propia idea de quién debe recibir ventaja y quién no. Personas que tienen más impacto. Algunas poblaciones, personas que se asegurará de que no nos olvidemos de que hay poblaciones críticas que tal vez necesitan. Cuidado o necesitan las vacunas. La idea es tener equidad a nivel socioeconómico, a nivel racial y a todo nivel. De modo que ese es el plan para la vacunación de la comunidad. Eso se discutirá el miércoles y una vez más espero que vean la reseña. Y si se confundieron o si los confundí, habrá una versión más simple de esto este miércoles. En COVID-19.ca.gov, que es la dirección que está en la pantalla. Y ahora hablaré un poco acerca de lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a vacunas que sí han llegado al Estado y las vacunas que han sido distribuidas. Además, la reseña para ustedes es el estatus de Moderna, las dosis de Moderna para California. Habíamos anticipado que para el final de esta semana habremos recibido todas las 904,900 dosis de Moderna. Hemos recibido la primera cantidad de 672,000 y la segunda fase de 232,000. El total 904,900 para el final de la semana llegando al Estado de California. 885,000 dosis de Pfizer también se anticipa que estarán en el Estado antes del final de la semana. Hemos recibido 327,000 en la primera entrega y la segunda entrega, que fue un poco más pequeña, de 233,000. Y ahora anticipamos que las que faltan por llegar son 297,000 que esperamos que lleguen antes del final de esta semana. Entonces, si las juntan todas, el total son 1.76 millones de dosis que llegarán para el final de esta semana. Recordarán en alguna de las aseveraciones anteriores que pensábamos para planificación y estábamos muy cuidadosos al hablar de esto. Dijimos, esto es para planificar y son solamente aproximados y es probable que no veamos estas aproximaciones de manera tan precisa. Y de hecho, así fue. No es un punto de crítica. Es extraordinario el éxito que hemos tenido. Quiero agradecer a todos con esta operación, la operación Warp Speed. Les agradezco a todos por este esfuerzo heroico de hacer que las vacunas llegaran al Estado y a los brazos de los pacientes aquí y en todo el país. Estos esfuerzos están siendo aplaudidos y hay que reconocerlo en el resto del mundo. Esas dosis 1.76 que son menos que el 2.1 o 2.2 millones, pero no es un cambio tan grande, no es una diferencia tan grande. Esperamos que veremos más de estas dosis y llegarán al Estado tan pronto como sea posible, pero 1.76 millones es lo que se anticipa antes del final de la semana. Y aquí está la reseña en cuanto al total de vacunas que han sido administradas. Son las de Maduro, Moderna y Pfizer son 261.672 dosis que han sido ya administradas. Y por cierto, este número está un poco retrasado por un par de días por las fiestas navideñas. Este fue el número de antes de Navidad. El número ciertamente está por encima de 300.000. Y veremos cómo va acumulándose la velocidad de las administraciones de vacunas, llegando a más lugares más remotos del Estado. La distribución de lugares adicionales para distribuir y administrar. De modo que veremos que estos números seguirán creciendo y aumentando rápidamente cuando yo les dé la próxima reseña en los próximos días. Es solamente para recalcar el hecho de que veremos más. Y hablando de más, quiero cerrar entonces con las preguntas. El doctor Galli está con nosotros hoy también para responder. Estamos muy contentos de decirles que se ha hecho más para avanzar la causa de lo que nos une a través de todo el país y del espectro político. Y es que tendremos apoyo de mano del gobierno federal, dinero en los bolsillos de personas que necesitan, que lo necesitan más que nadie, gente que no tiene comida o que está perdiéndolo todo, incluso su vivienda, a pesar de los esfuerzos con el moratorio de desalojos y otros esfuerzos que hemos hecho. Ellos todavía están bajo gran necesidad y se pone más difícil y más emocional a través de esta temporada navideña. De modo que ahora hay una buena noticia. El presidente ha firmado este prospecto de ley. Quiero recordarles de qué se trata este proyecto de ley. Y son 600 dólares a cada individuo y también para cada niño, para familias elegibles, que es la parte del cuidado infantil del cual les comentamos. Y aumentos de desempleo que están recibiendo. También SNAP, que son las estampillas de comida, que ha aumentado por 15% por seis meses. La nutrición muy importante. Eso será clave. El paquete de asistencia de alquiler, también a través de todo el país, unos cuantos millones de dólares, unos cuantos miles de millones de dólares, es una ayuda crítica. Y esperamos que será rápido y que la legislatura reciba ese dinero muy pronto. También el programa de expansión de cuidado por la pandemia. Cuidado de desempleo para personas que se han visto afectados por la pandemia, pero que no tienen empleo fijo. El programa de protección de nómina también se está reabriendo a pequeños negocios. Son créditos y hemos añadido miles de millones de dólares para extender esa ayuda y que haya crédito por impuestos sobre el ingreso. Alentamos a cualquier pequeño negocio. Si tiene usted una institución cultural o una institución sin fines de lucro, estos premios van a estar disponibles a ustedes si ustedes van a la página COVID-19.ca.gov. Habrá más en enero, pero esta transición, este fondo de transición, hemos preparado con increíble apoyo, increíble apoyo de la legislatura y esperamos que ese apoyo seguirá creciendo y será un impacto muy grande y esperamos hacer ese anuncio muy pronto en las próximas semanas con la legislatura. Y como pueden ver que también hay beneficios para enfermedad y para familias que es crítico y será extendido a nivel federal y con el trabajo que hemos hecho aquí en el Estado. De modo que con eso, como siempre, quiero alentarles a minimizar sus viajes, minimizar su reunión con otras personas. Este es un momento muy difícil para todos. Y a todos los administradores de hospitales y el doctor Ghali, a todo este personal de la línea de trabajo que hemos visto que hay un poco de alivio de la curva. Buenas noticias en cuanto a cuidado intensivo y hospitales. Ha bajado un poco la tasa de crecimiento. Todo el mundo fuera del condado de Los Ángeles, definitivamente, en San Bernardino y Riverside, vemos que en general estamos sintiendo en dos semanas, estaremos sintiendo en 10, 14, 18 días a partir de hoy. Veremos que esta curva, este pico de la curva estará un poco más aliviado. Y esperamos que no haya un gran aumento por estas festividades del fin de año y estaremos vigilantes en cuanto a promover alternativas, estrategias alternativas con las vacunas y todo para mitigar la cantidad de la transmisión. Verán ustedes nuevos mensajes, nuevas vallas y rótulos. Y también en los medios sociales, también conectándonos con personas, estas intervenciones no farmacéuticas, mezclarse con la gente, evitar mezclarse con la gente, ponerse la mascarilla. Esto todo es crítico en este momento para que estos modelos ayuden a que se cambie la curva y que no dejemos esto a la providencia, que tomemos acción para mitigar la transmisión de la vacuna y finalmente ayudar a expander nuestra capacidad de nuestro sistema para que podamos superar este momento tan difícil en enero y en febrero. Y esperamos ir a este segundo trimestre del año con más vacunas y empezar a estar del otro lado, como dijimos anteriormente, del otro lado de la pandemia, al final de la pandemia. Esperamos ver el final y ahora con el final de la presentación quiero, estoy dispuesto pues a tomar cualquier pregunta que tengan. Hola, gobernador, muchas gracias por tomar su tiempo. Quiero preguntarle acerca de hacer cumplir esto, porque hemos visto negocios que han desafiado las órdenes, especialmente eventos para año nuevo. Bueno, puede quizás hablar un poco más en lo que va a hacer el Estado para contrarrestar ese tipo de actividad, especialmente si el Estado va a tomar medidas contra Orange County y Riverside, que son los condados más azotados, donde el sheriff ha dicho que no van a hacer cumplir estas leyes, órdenes. La política de los supervisores de Los Ángeles, tenemos un protocolo muy bien establecido en cuanto a la distribución de estos dólares de discreción que serán distribuidos a condados a aquellos que piensan seriamente en la salud pública y como ven, hemos enviado cartas de diferentes condados a través de esta pandemia y hemos exigido de ellos eso. En cuanto al refuerzo, las nuevas guías operacionales de OSHA y nuevas reseñas en cuanto a algunos de los más recientes formas de respetar las leyes, particularmente en los centros de manejo de alimentos. Hemos hecho reseñas que le enviaré a usted por separado, también en el centro de control de alcohol, sus visitas, decenas de miles de visitas a través de los últimos meses a bares y restaurantes, todo a través del Estado de California. Creo que lo importante aquí es lo abrumador que ha sido el esfuerzo por hacer respetar las leyes. Debo cambiar la frase. Creo que ha sido significativo. Qué tan abrumador ha sido la experiencia. Perdóname si no tengo la frase correcta, pero la gente ha estado cumpliendo con estas reglas de manera abrumadora. No nos enfoquemos en las cosas malas, sino en el número abrumador de personas que lo hace lo correcto. Y creo que ustedes verán eso. Le daré una reseña en cuanto a los números que hemos difundido la semana pasada para aprobar este punto. Pero las visitas, la mayoría abrumadora de visitas no ha visto problemas de la gente no cumplir con sus normas y sus reglas porque la gente estaba haciendo lo correcto. Pero, por supuesto, hay gente que no lo hace y están tratando de burlar las leyes. Y eso lo ven. Hay mucho apoyo local. En todo el Estado de California hay centros de departamentos de policía a nivel estatal. También el control de alcohol y bebidas. También otros miembros del gobierno federal y estatal se han quejado de eso. Pero yo quiero reconocer que muchas personas comparten que hay que hacer lo correcto. Y la mayor parte de los alguaciles y los condados y los californianos están haciendo lo correcto a través de este momento tan difícil. Hola, gracias por tomar nuestras preguntas. Señor gobernador, concerniente a ese dinero de COVID para los gobernadores que cumplen, ¿qué va a hacer en el presupuesto para incentivizar para aquellos condados que no cumplen con las pautas? Creo que lo hemos hecho. Está claro. Hemos cumplido las personas que tratan de burlar la salud de su comunidad. Si usted está haciendo eso, está creando dos mensajes. Uno es que no le importa su comunidad en su respecto, pero número dos, obviamente a usted no le importa recibir el apoyo del Estado en cuanto a los dólares que podría recibir. Hemos hablado con CISAC, nuestros colaboradores en el Estado y a nivel federal. Hemos trabajado por mucho tiempo para resolver todas las sutilezas de cómo sería el hacer respetar estas leyes y estamos tratando de avanzar. Hemos trabajado formalmente en esta colaboración con notificaciones y estos requisitos en distribución de fondos en este año calendario y haremos una reseña al ir al próximo año en cuanto a su pregunta. Y pues seremos más agresivos aún en cuanto al futuro. No a todo el mundo le gusta eso. Algunos han sido críticos y yo lo comprendo. La gente puede estar en desacuerdo. Hay personas que quieren simplemente estar en desacuerdo, pero el punto final es que cuando hablamos de la pandemia, yo no sé qué otra evidencia necesitan, pero por ejemplo en Riverside, están ahora pasando por algo terrible en vidas perdidas, en hospitales, en falta de camas, en cuidado intensivo. Yo no sé qué más evidencia necesitan. La idea es salvar vidas. Es algo noble y es lo correcto que hay que hacer. El rechazar eso, como lo han hecho en el pasado, algunas personas son los mismos, que no quieren creer o piensan que esto es un engaño, que no importa ponerse la mascarilla, etcétera, y siguen enviando mensajes encontrados. Ellos no ayudan en esta causa. Así que nosotros seremos agresivos, como lo hemos hecho, y seremos proactivos en el futuro y será una colaboración fuerte con la legislatura de California. Gracias. Tengo una pregunta en dos partes. ¿Nos puede dar alguna indicación si las personas acatan la ley o no han seguido quedarse en casa? ¿Están prestando atención a esto o están siendo ignoradas? ¿Cómo entiende usted esto? Y al ver esto, el impacto del gobernador y la gran responsabilidad que tiene el gobernador, le voy a preguntar si va a hacer algo en el presupuesto de enero para el Departamento de Salud Local, dado que este paquete de alivio federal no tiene dinero para el gobierno local y va a complicar más el Departamento de Salud. Tenemos muchos recursos que estaremos haciendo disponible al nivel local y del condado que vienen de este alivio de COVID-19. Tal vez no está descrito como apoyo local o incluso apoyo del Estado, pero sustancialmente estaremos sacando por las colaboraciones, creando capacidades que se han establecido al comienzo de esta pandemia en cuanto a logística, en cuanto a retos operacionales, administración, dosis de vacunas y también con otros protocolos de pruebas. Nada de esto es insignificante y este apoyo será descrito en enero. Y también han sido descritos claramente en este paquete de alivio de COVID-19 y hay apoyo sustancial para la educación pública a través del espectro que proporcionará mucho apoyo y mucho alivio a las comunidades en distritos escolares y otros que estarán impactados a nivel local. También apoyo y alivio de estampillas de comida y otras cosas que habría caído como carga sobre presupuestos de la ciudad y del condado y del Estado también, por supuesto. Y eso incluye el alivio de alquiler y todo eso reduce el estrés y la carga sobre agencias gubernamentales y ciertamente es algo que nosotros celebramos y es algo que deberíamos reconocer con este apoyo federal. A pesar de que no hubo fondos a discreción para apoyo local y estatal, ciertamente hay mucho apoyo a nivel estatal y local que será proporcionado en esta ley CARES Act y el nuevo estímulo. En cuanto a la data, en cuanto a las recomendaciones de viaje, todas las instituciones a nivel estatal y federal han proporcionado el mismo comentario. Yo le mandaría a usted por separado las reseñas y lo hemos hecho ya hace unos 10 años, hace 10 días, perdón. Es una oportunidad pues de proporcionar parte de la data de teléfonos celulares que nos da una impresión del movimiento que ha habido en el Estado y se lo enviaremos, pero simplemente no hay nada más que un ejemplo del número total de pasajeros en aviones a nivel nacional que solamente sugiere que vamos a ver un aumento en casos a través del país, no solamente en el Estado de California, en cuanto a estas recomendaciones de viaje que no están siendo acatadas por la mayoría de la gente. Quiero checar su estatus. Le han hecho la prueba y cómo se ha expuesto usted. Usted mencionó en la cuestión de los datos del celular. ¿Tiene usted alguna idea si tiene usted datos para dar a entender que las personas sí o no cumplieron con esto y puede entrar más a fondo en dónde vamos a poner a estas personas? Usted está hablando acerca de camas, por los aumentos e instalaciones, pero ¿qué planes tienen para lidiar con esta hospitalización que puede duplicarse? Bueno, en ese frente le voy a dar la reseña, se lo prometo. Mi equipo está ya trabajando en darle esta reseña de viaje y le daremos una respuesta más específica y detallada en cuanto a esta etapa, que es lo que podemos compartir y nos cuenta una historia real. Así que no estamos hablando en conjeturas o en observación. En cuanto a la planificación en los últimos meses, incluso desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo de marzo, abril, mayo, vimos que ha habido planes que publicamos en cuanto a crear capacidad en hospitales y viendo hospitales que pueden expandirse, si hay un aumento, aumento en camas de hospital, etc., consiguiendo camas, consiguiendo oportunidades de crear nuevas camas dentro del mismo hospital, creando nuevos espacios para pacientes, etc. Hemos sido consistentes incluso hasta la fecha de hoy en cuanto a centros alternativos, lugares donde ya no hay camas y, digamos, otros lugares seis o siete que tienen un estatus que puede mejorarse o ponerse en funcionamiento inmediatamente. Así que hay más detalles que podemos darles en cuanto a la capacidad total, que yo sugiero que era cerca de 1.872 dentro de la capacidad en las últimas dos semanas. Creemos que podría ser más de 2.000 camas para darles una muestra de lo que serían camas alternativas dentro de los planes existentes de aumento dentro de los hospitales, que serían decenas de miles de camas adicionales. En total, esto es una respuesta directa a su pregunta en cuanto a la cantidad actual de personal, que es un problema, definitivamente depende del hospital. Si es en promedio, en cuanto al espacio físico, es menos problema. Es un problema, pero es menos importante. Es el personal. El personal sigue siendo la prioridad más importante, más que el espacio o las camas. El esfuerzo hoy en día, y perdónenme por pasarme un poco de la raya con mis palabras, pero sí tenemos planes, hemos ya hablado con hospitales directamente en cuanto a esos esfuerzos por sistema, por proveedor de servicios, no solamente por la asociación de hospitales. Pero con eso quiero pedirle al doctor Ghali de una manera más clara que él amplifique la respuesta a esta pregunta. Yo creo que esta es una oportunidad para que el doctor Ghali, ahora que le entrego la palabra, para que nos dé una reseña en cuanto a estos planes anteriores que podemos publicar, qué es lo que estamos hablando en privado acerca de nuestros proveedores. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Voy a dar tres respuestas. Gracias, antes que nada, en cuanto a los viajes y los pactos de la orden de quedarse en casa a nivel regional, sabíamos siempre que íbamos a entrar en tiempos difíciles por los feriados, el interés y la disponibilidad. Estamos hablando de la fatiga, la necesidad de reunirse, de viajar. Y hemos visto en la gran parte del estado una tendencia ligera, pero importante que hemos estado muy preocupados en ese nivel de subida, que ha disminuido un poco, pero esas son noticias muy alentadoras. Pero como el gobernador dice, no solamente nos preocupa lo que ha pasado en estas pasadas semanas, sino que va a suceder a medida que veamos los casos de la Navidad, de Junaca, Año Nuevo. No es demasiado tarde para cambiar los planes. Los californianos han prestado atención. Ya hemos visto hace un mes que unos 30% de los californianos encuestados por nuestros socios iban a cambiar sus planes, el no reunirse, el no viajar. Ahora, esta encuesta más reciente muestra que el 50 o el 60% de los californianos están tomando esa decisión. Esperamos que a medida que estamos en este periodo preocupando con el Año Nuevo, que las personas tomen la decisión de quedarse en casa, no reunirse con otro fuera de su hogar. Porque todo lo que estamos viendo hoy, cosas que estaban ocurriendo hace un mes o dos meses de actividad de bajo riesgo, ahora es alto riesgo por el nivel de cover que está circulando en las comunidades. En cuanto a esta planeación de aumentos, el gobernador está correcto. Estamos menos preocupados en el espacio, en las instalaciones. Aunque es cierto, hay algunos hospitales que están utilizando cada cuadrada para atender a los pacientes. Y los felicitamos por el uso importante de ese espacio. Pero nuestra preocupación mayor es el personal. Muchas personas buscan los sitios de cuidados alternativos, que eso es parte de la respuesta. Pero más que eso es identificar el personal que trabaja con los hospitales en regiones impactadas para que ellos tengan el personal adecuado a través de los registros, viajeros, doctores o enfermeros interinos. Algunos están trayendo al personal que trabaja en cuidados externos para ayudar a los internados. Esto nos ayuda a aumentar y atender a los pacientes en las camas, en las salas de emergencias y cuidados intensivos. Esos esfuerzos colectivos, el trabajar en conjunto con los condados, como mencionó el gobernador, específicamente en el sur de California, en el condado de Los Ángeles, no solamente lidiar con el oxígeno, ventiladores, pero también el trabajar con ellos para que todo esté muy bien coordinado. El trabajar con la asociación de hospitales de California, los socios de enfermería y la asociación de médicos. Esos son socios típicos que se están juntándose para hacer lo mejor a favor de California. No estamos hablando de que cada hospital está aislado. Más bien estamos estas regiones, estos sistemas más mayores con hospitales más pequeños, sin importar dónde vaya, un californiano puede recibir la mayor atención del personal. Y van a sentirse bien apoyado lo más posible por todo el estado para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Si me permite, doctor, yo tal vez no debería ser el que hace las preguntas, pero hemos tenido unas cuantas preguntas en cuanto al personal, particularmente en cuanto a expectativas de oportunidades de ver aumentos modestos en la primera semana de enero, de donde estamos. Tal vez puede usted amplificar un poco eso y distribuir un poco la información en cuanto a qué es lo que veremos, en cuanto a prospectos para conseguir más personal en la próxima semana más o menos. Sí, gobernador, un punto muy importante para recalcar. Hemos, estamos nosotros tratar de nuestros esfuerzos de conseguir el personal a nivel estatal, pero también los diferentes hospitales que rutinariamente durante este tiempo esperan cientos hasta miles de enfermeras interinas que ayudan a ayudar a los profesionales que van de un lugar a otro por todo el país y el mundo para apoyar a los hospitales afectados. No hemos podido obtener esa cifra fiable, sino hasta este momento al estado. Hemos encuestado a una cantidad de hospitales grandes y pequeños. Estamos viendo para el 4 de enero que se nos ha dicho que estas enfermeras interinas profesionales médicos van a llegar al estado. Algunos van directamente a los hospitales, otros van, llegan al estado y van a ir a las diferentes instalaciones donde necesitan esto. Esto nos va a ayudar, no solamente para poder ocupar estas camas disponibles, pero también abrir camas adicionales para esta capacidad de aumento sea tan, en caso que sea mayor. Gracias, doctor. Hola, gracias por tomar mi pregunta. Estos brotes de COVID tienen las presiones de 7500 recientemente, de acuerdo a estas medidas. ¿Está satisfecho usted con las medidas para lidiar con estos brotes? ¿Qué piensa usted con la población de reducir la población en la prisión por estos brotes? Gracias. Quiero ir a una transparencia aquí para darle el esfuerzo. Tenemos 94, perdón, 9421 casos actuales dentro de las personas encarceladas. Para ponerlo en perspectiva, obviamente no estamos solamente monitoreando el Departamento de Correcciones. Estamos haciendo mucho mejor que ellos. Tenemos casos activos que incluyen no solamente personas encarceladas, pero también a los guardias de prisión. Este es el área donde nos enfocamos la mayor parte de nuestra atención. Estos son los centros más notables en cuanto a riesgo alto, en cuanto a nuestros esfuerzos. San Quintín, por supuesto, ahí está nuestro enfoque. Tenemos casos que van de 2 a 6 en las últimas semanas. Creo que hemos tenido 9, pero actualmente 4 casos y ven que hay otros centros aquí, los números de casos activos. Y aquí es donde estamos particularmente enfocados. Y en cuanto al trabajo en descomprimir el sistema, para responder a su pregunta específica, hemos reducido el número total desde marzo por más de 21.000 individuos, a través de 21.000 individuos. Es sin precedentes en California. En nuestra historia, como pueden ver, el trabajo que hemos hecho, liberación temprana para personas que les quedan meses o semanas y que son personas que no son violentos, que no tienen que ver con crímenes sexuales, etc. Esto ha sido coordinado entonces en cuanto a medición de riesgo, pero también suspensiones en el condado. Hay gran presión en el condado para los alguaciles y quiero reconocer que esa presión, debo reconocer la colaboración y respeto en los retos que se les han presentado cuando efectivamente estamos tratando de suspender que haya personas arrestadas y que terminen en las cárceles del condado. Y los protocolos de pruebas han aumentado también en instituciones con nuestros mandatos adicionales de un nivel más alto de uso de mascarillas, mascarillas que tienen que ser N95 y no solamente mascarillas de cirugía. Ha habido brotes muy modestos. Semanalmente estamos revisándolo y sin excepción estamos horas y horas pasando, revisando los casos de cada persona, cada individuo. Simplemente no voy a liberar a una persona sin haber revisado cuidadosamente cada persona en el proceso de protocolo. Y respeto a los que quieren hacer pasar los protocolos y procedimientos, pero nosotros estamos moviéndonos en otra dirección y hemos sido muy lentos y cuidadosos. Y nuestros protocolos en cuanto a la capacidad, crear capacidad dentro del sistema, en cuanto a aislamiento, cuarentena, en cuanto a capacidad de picos, de brotes que han venido de la experiencia de San Quintín, que nos hemos preposicionado y hemos hecho una preplanificación, particularmente con centros de alto riesgo para poder resolver cualquier brote futuro que haya. Mucho se ha hecho entonces en este espacio. Somos muy vigilantes en cuanto a nuestro enfoque y el monitoreo de lo que está ocurriendo en las prisiones. Y como ya han notado ustedes, el Plan 1C y el Plan 1A, perdón, la fase o el nivel 2 de la recomendación, tiene que ver con alto riesgo, con personal de alto riesgo y con reos de alto riesgo en ciertos centros de corrección y los que son vulnerables médicamente en estos lugares. Eso lo vamos a revisar también para hacerlo prioridad para que tengan acceso a la vacuna. Eso es entonces, grosso modo, una reseña. Y estoy muy contento con nuestro director de CDCR y nuestra colaboración que hemos tenido con el administrador de salud que tiene un componente de supervisión federal. Nuestro sistema de prisiones ha sido monitoreado por el gobierno federal, ha sido quitado de las manos del Estado hace mucho tiempo y nosotros seguimos creando colaboraciones más fuertes en cuanto a nuestros esfuerzos para avanzar en los protocolos de seguridad dentro del sistema y para mitigar lo mejor que podamos la transmisión y poder superar este momento. Hola, gracias por tomar su tiempo al tomar mi pregunta. Hay mucha curiosidad a medida que el Estado se mueve a hacer cumplir esta hierarquía en las instalaciones de cuidados médicos, estas categorías, un proceso bastante confuso. ¿Puede decirnos qué va a hacer el Estado para monitorear esto, que las personas no se colen, que no brinquen en la cola? ¿Qué van a hacer en las farmacias para regular el proceso? ¿Cómo vamos a estar seguros que esto sea regulado y seguir esto? Agradezco la pregunta y nos hemos preguntado eso por semanas. En dos o tres ocasiones anteriores hemos subrayado este punto en otras presentaciones anteriores y he mencionado el número de días atrás, hace unos días antes de la Navidad, específicamente nuestros esfuerzos trabajando con la Asociación de Médicos de California y otros acerca de fijarnos en protocolos y procesos para hacer respetar y finalmente hacer que la gente sea responsable, los que se saltan de la línea. Y quiero que sea bien claro, si se salta de la línea o si quiere usted saltarse de la línea, usted será sancionado, perderá su licencia, no solamente su licencia, pero seremos muy agresivos en cuanto a subrayar el impacto de reputación que tendrá eso. Nosotros vamos a ser agresivos aquí, pero usted no está equivocado en su pregunta porque al ir a las próximas fases, al lidiar con millones de dosis, estaremos lidiando con cientos de puntos de contacto y miles de individuos y no cada individuo tendrá una actitud tan ética con su juramento hipocrático y estamos al tanto de eso, no somos ingenuos y sabemos que habrá algunos problemas y tendremos que trabajar no solamente como Estado, pero también con los condados para monitorear ese comportamiento a nivel local, incluso a nivel de clínica para asegurarnos de que nadie esté pasando un par de dosis a su cuñado o tal vez ganándose un par de dólares aquí o allá por las vacunas que deberían ser administradas a las personas con alto riesgo y gran necesidad. Así que estamos fijándonos ahora en tener detalles claros que serán publicados en cuanto a cómo será respetar este reglamento para asegurarles que en las próximas semanas hemos estado trabajando agresivamente tras bastidoras con nuestros colaboradores, incluyendo la Asociación de Médicos de California, para asegurarnos de que la profesión no tendrá impacto por mal comportamiento y queremos alentar y procesar buen comportamiento y hablar más de eso cuando finalicemos los detalles de esa estrategia. Y con eso pues fue muy larga la respuesta. Quiero preguntarle al doctor Gale porque sé que a él le preocupa mucho esto y eso ha sido una parte muy importante de sus discusiones y tal vez él podrá amplificar la respuesta. Sí, gobernador, usted ha podido mencionar esos puntos. En el estado tiene oportunidades a través de la capacidad de ver las licencias, licencias profesionales, pero también el CDPH tiene la responsabilidad de inscribir a cada proveedor a través del sistema estatal al nivel federal para que le permita recibir esa vacuna para la distribución. También podemos quitar a los proveedores cuando violen esto que no pueden no va a poder destruir la vacuna basada en esos problemas. Así que esas medidas las tenemos. Estamos creando un paquete que sea transparente. Al trabajar con nuestros socios locales ya se ha hablado acerca de han surgido ciertas preguntas. Las medios han visto esto y hemos estado trabajando muy duro para que un problema no resulte en otros, porque sabemos que si sucedió en un lugar puede suceder en otro. Tenemos que ser y estar muy serio y verlo muy de cerca, no solamente cómo hacerlo, pero también las personas tienen que saber para cuándo van a recibir esas vacunas las personas. Por eso tenemos que tener una distribución equitativa y todos lo tomamos muy en serio en el gobernador y el gobierno. Espero que la respuesta haya sido completa en cuanto a sus detalles. Más se publicará, pero también quiero señalar que una cosa es estar preocupados. Todos deberíamos estar preocupados de algún individuo de alto perfil, alguna persona famosa que salta la línea. Yo quiero asegurarme de que este asunto de la equidad también sea fundacional, sea básica. Y el hecho es que hemos preparado este comité de revisión científica, este equipo de trabajo y además este comité de consultoría, tres comités y hemos avanzado con la intención de un verdadero compromiso, no algo pasajero, de fijarnos en la seguridad y la equidad. Y creo que esas son las cosas más importantes. Asegurarnos de que el componente de la equidad esté incluido en la distribución como se decidió desde el comienzo y que todos tengamos un nivel más alto de responsabilidad en cuanto a no solamente retóricamente, pero también mostrarlo con hechos. Usted dijo claramente eso. Una cosa es que haya 100.000 dosis y esté enfocándose en una cantidad limitada de suministros y un grupo pequeño de la comunidad. Pero cuando estamos hablando de enero, febrero, marzo, cuando habrá millones de dosis que serán distribuidas localmente y que estarán disponibles en puntos de distribución, eso aumenta la cantidad de la responsabilidad. La responsabilidad, el reto será más ampliamente allí disponible. De modo que el doctor, como dijo el doctor Ghali, estas colaboraciones van a ser críticas y tendremos que tener buena fe entre nosotros. Y una vez más, hay que mantenernos a un nivel más alto de conducta ética y responsabilidad. Es parte de la naturaleza humana. Tenemos que todos ser parte del refuerzo ético y responsable de esto. Hola, gobernador Newsom. Me pregunto, cuando ve a esta estabilización de números, ¿eso quiere decir que está funcionando esta orden de quedarse en casa? O al pasar a través de los feriados y la vacuna está más disponible, ¿qué tan mal se van a poner las cosas antes que mejoren? Es una pregunta honesta y creo que uno debe ser honesto en la respuesta. Es maravilloso oír esto, creo. El nuevo presidente, Joe Biden, la semana pasada, durante las vacaciones, lo dijo correctamente. Que lamentablemente la cosa será peor antes de que mejore. Y yo creo que está claro que así será no solamente como nación, pero nosotros al resolver los próximos 60 o 90 días en el estado de California anticiparemos un pico sobre un pico de esta curva referente al movimiento y los viajes que están teniendo muchas personas en el país por las vacaciones de fin de año. Entonces, estamos preparándonos para eso, no estamos perdiendo ni un minuto, ni una hora, ni un día, ni un fin de semana. No hay tiempo libre en Navidad ni celebración de fin de año en cuanto a esa planificación. Es algo importante, seremos proactivos en crear más capacidad, más colaboraciones y usar como palanca los recursos que ya tenemos y que hemos mencionado en esta presentación con los equipos que tenemos en el Condado de Los Ángeles en particular y fijándonos en capacidad nivelada entre hospitales, entre regiones, entre sistemas, de una manera diferente para ser más prescriptivos, para que apoyemos mejor la preparación y la planificación. En cuanto a la primera parte de la pregunta, permitiré que el doctor Gali haga la respuesta, diga la respuesta, pero para mí, sí. La gente sí lo ha tomado seriamente, este llamado, y lo digo todo el tiempo. En nuestro mundo, a diferencia que el béisbol, nadie le da crédito por lo que pudo haber sido. Se nos dice cómo pasó, cómo fue, y eso es lo que se evalúa. Tal vez podría haber sido mucho peor si no hubiéramos hecho estas intervenciones. Y alguien dirá, bueno, estas intervenciones tal vez no funcionaron. Pues yo rechazo eso y sugiero que hay evidencia de que ha funcionado exponencialmente y es alentador. Y creo que ciertamente es así en cuanto a esta nivelación de estadísticas de los números. Y el doctor Gali es el doctor y él está más preparado para responder eso. Y de una manera más sustanciosa. Gobernador, como siempre, ha hecho un excelente trabajo responder, pero voy a mencionar un par de puntos. Claro que hemos visto esta estabilización. Es lo que esperábamos. No estábamos seguros si lo íbamos a ver por alguna de las inquietudes alrededor de movimiento, los datos, nuestro sentido de dónde estaba siendo eficaz y dónde no. La verdad es que estamos muy complacidos por una estabilización como un poquito aunque sea. Como dice el gobernador, si estamos viendo el nivel de aumento en estas semanas, basado en los casos que estamos viendo el impacto que planeamos ver venir de Navidad, Año Nuevo, sería aún peor. Quiero recordarles que hemos aprendido de cómo atender a los pacientes de COVID en los hospitales, pero cuando las camas y el personal no está disponible para brindar la atención, la persona no va a recibir la atención y tenemos un resultado peor y más muertes de lo anticipado. La capacidad de seguir en las siguientes semanas, de tomar las decisiones, de decidir no reunirse, de no viajar, de decidir celebrar virtualmente con otros o celebrar en casa, solo nos ayudará a mantener a esta pequeña disminución que se vaya nivelando, quizás a planar estas tendencias en su vida que nos ayuda a reducir quizás impacto en los hospitales. Usted dice, ¿a dónde nos encaminamos? Claro que planeamos que para mediados de enero va a ser un momento muy difícil para los hospitales donde los casos de esta semana y la semana que vienen se van acumulando, impactando las salas de emergencias, en las salas de hospitales y cuidados intensivos. Cuando yo hablo de los líderes en los hospitales, están preocupados. En las mediados de enero y la segunda parte de enero que va a ser el tiempo más impactante, aunque ya esperamos recibir más personal para la semana que viene, vamos a tener las camas preparadas. Sabemos que algunos californianos están preocupados. Hemos visto esto en su comportamiento con esta orden regional de quedarse en casa, pero también las personas verdaderamente están impactados por lo que ven en los hospitales. Ellos están pensando bien, pueden ser ellos, pueden ser un familiar. Los hospitales que tienen 60, 70, 80 años de edad en ventiladores, pero los hospitales que tienen personas de edad de 25, 35 años ventiladores que no lo están viendo. Esto es como un llamado. Es una lección de a ver si ha sido tan efectiva esa orden de quedarse en casa. Como dice el gobernador, algo ha salido. La tendencia es para disminuir un poquito, pero no basta. No pueden bajar la guardia, tomar esto muy en serio para poder pasar mediados de enero, fines de febrero, que sigamos dispersando la vacuna, que los más vulnerables sean vacunados, los de alto riesgo, los trabajadores de primeras líneas. Y luego estos primeros dos meses y sentirnos más confiados. Pero por ahora tenemos que estar muy enfocados en lo que podemos hacer en los días por venir, porque como dijo el gobernador o ha dicho muchas veces, nosotros estamos encargados del futuro. Las decisiones se toman hoy, para no solamente salvar a nuestros familiares, pero nuestras comunidades. Es lo que vemos en el futuro. No está escrito permanentemente. Tenemos que tomar decisiones individuales en los días por venir. Agradezco esa respuesta y la pregunta también a todos ustedes. Les agradezco por tomarse el tiempo de sintonizar y esperamos hacer más reseñas mañana, el miércoles, el resto de la semana y obviamente trabajar a través de. Bueno, los próximos meses tan complicados, como lo dijo el doctor Galley. Muy bien, el punto final para clarificar. Preguntaste, pero no respondí. Me he hecho la prueba muchas veces negativo, negativo. No recuerdo cuántas y ese es mi estatus y si a alguien le importa. Estoy ansioso de darles una nueva reseña muy pronto. Espero que todos se mantengan seguros y hagan lo posible por mitigar la transmisión de este virus que en este momento tan difícil son señales muy alentadoras de que tal vez estemos nivelando la cantidad de transmisión, es una realidad importante en partes del Estado, particularmente en Los Ángeles, Riverside y San Bernardino. Cuídense todos y espero verlos la próxima vez que tengamos una reseña para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!